El artista español de la isla de Ibiza, Vicente Calvert, falleció al tercer día de su llegada a Japón. Creo que se puede decir que su destino fue muy misterioso debido a que era un hombre que no solía salir de la isla de Ibiza. Pero terminó el último día de su vida en un lugar tan lejano. Entre la bella naturaleza y modo antiguo pero sano de vivir de este lugar, Ukiha, donde él falleció, quedan unas 80 de sus sobras. El artista español de Bizarro ykami, con razón de mi alquilar los 10,000 que veía el otro rapaz. ¿Huboaron que vivía el Siento? Tengo que hacerlo con una superficie de la gente. Eso es un guión que vivía como es lo que más vivía del día. Ukiha, ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.